Gracias compañeros en los estudios y en este momento vemos a pequeños niños de la unidad educativa Bolívar de Cartagena ondeando la bandera tricolor de Venezuela en lo que va a ser la llegada del presidente Nicolás Maduro a la ciudad de Cartagena para un encuentro con el presidente Santos de Colombia un encuentro del cual nosotros les estamos llevando a ustedes en vivo y en directo todas las incidencias incluida la llegada del jefe de estado venezolano al palacio de gobierno y también al centro de convenciones de la ciudad de Cartagena donde se va a estar realizando la cumbre entre ambos mandatarios como ya lo había ilustrado de forma prolija nuestra compañera en el aeropuerto de Cartagena los temas a analizar van a ser múltiples y uno de ellos quizás el más importante para Venezuela va a ser el relativo al tema del contrabando y el tema de los alimentos que actualmente se calcula que en gran cuantía son llevados desde nuestro país hacia la república colombiana algo que afecta lo que es el abastecimiento de alimentos en nuestro país ya el presidente Nicolás Maduro está saludando a muchas de las personas que se han agolpado inclusive turistas que se encuentran en el centro de convenciones y que se han sentido atraídos por su presencia en este lugar y en la cual llegó hace aproximadamente 15 minutos el presidente Santos de Colombia un punto importante para todos los que nos sintonizan a esta hora a través de la señal de venezolana de televisión es que le vamos a estar llevando a ustedes todos los detalles y y